¿Por más que haya voluntad, si no hay recursos, de nada sirve? ¿La voluntad de quién debe ser? ¿De sólo el gobierno o de toda la nación? Definitivamente nos vamos a ir al momento entre primera y segunda vuelta donde el presidente Maldonado Aguirre nos llama y donde estaban testigos de honor y estaba el sector económico, estaba la comunidad internacional, estaban los medios de comunicación y yo como candidato firmé un pacto, reestructuración de la agro-orgánica de la SAT. Tenemos que reorientar la SAT para que sea eficiente en la recaudación. Pero el pacto, si bien es cierto, lo firmé como candidato, lo tengo que sostener como presidente, pero también todos los demás sectores tienen que participar. Parte del mensaje que yo le quiero llevar a los guatemaltecos es por cada quetzal que no se pague de IVA es una pastilla menos en los hospitales. Aquí es donde viene la voluntad de todos. ¿Qué estoy haciendo adicional a eso? Muy buenas personas nos han hecho donaciones. Ya tenemos cerca de 100 millones de quetzales en donaciones en medicamentos y en equipo para hospitales que se va a empezar a distribuir de una forma adecuada y con una logística específica para que los hospitales puedan tener medicinas y para que puedan estar mejor equipados y poder dar mejor atención a las personas. Esto es fuera del presupuesto de la nación. Esto es iniciativa de empresas privadas, nacionales e internacionales y de algunas personas que logran conseguir donaciones. En el caso de la COPRETSI hemos dialogado con Jafet Cabrera sobre la posibilidad de suprimirla y poderle trasladar precisamente a la vicepresidencia el tema de la transparencia. En el tema de otras comisiones hemos estado analizando la posibilidad de poder fusionar algunas para poder hacer más eficiente el gasto precisamente porque estamos con problemas económicos y quizá haya necesidad de crear alguna por el concepto que estamos queriendo de imprimirle al tema de relaciones internacionales pasando desde el comercio internacional hasta el tema de atracción de inversiones porque si nos interesa mucho el tema de aprovechar todos los recursos que tenemos y el recurso del turismo en Guatemala tenemos tanto pero tan poco aprovechado que creemos que si requiere una temática o un trato muy especial por lo cual estamos viendo la posibilidad de una comisión adicional.